Cuando vas al centro y te vas por la calle de Donceles llegando a lo que es República de Brasil o conocida anteriormente como la calle del esclavo, das vuelta y puedes encontrar esta maravillosa esquina donde está este león con uno aparentemente un ángel o un querubín y es que esta esquina es lo que era la casa de los condes de las eras Isoto una casa de estilo barroco novo hispano, así se conocía ese estilo donde vivieron personajes que incluso estuvieron involucrados en la independencia de México con Agustín de Iturbide y dentro de esta casa que creen que hay, aparte del archivo histórico de la Ciudad de México está los restos de la cabeza de la Victoria Alada, aquella que cayera en 1957 en uno de los grandes temblores de la Ciudad de México, si conoces este lugar